Y que onda mi gente pues es el video de los saluditos que les prometi Vamos a empezar con los saludos Vengase mi compadre al camacho Que este va hasta el meditito rio frio Ok, primer saludo es para una mochita bien especial Una guarita hermosa Jenny Lily Moreno Un saludote Un besote Chiquilla El segundo saludo es para Isabel Hermida Caramello Un saludote preciosa Nathalie Tobi Un saludote muchachita Diana Gallego Saludos chaparrito Ok, Olaiz Casandra Guapetona Saludos Silvia Blue, mi amiga bien chingona Te amo maldita Un saludote Lisa Sánchez, bien guapa ella Kenda Ripoll Mi fantasía esa mujer Yadira Peralta, un saludote bien firme Perla Urbina González Siempre anda al pendiente de mis publicaciones Un saludote para ella Dana Michelle Castro Chulo, chulada de mujer Martínez Litsi Chiquita Andrea Terán Patiño Bob Patiño De Torre Chinita Un saludote a la conejita Lisa Lina Un saludote hasta Pórticos Mamacita Chiquilla Sheldin Cheldin Cheldin Hola Hola bebé Cesar Iván Jaques Saka el Casimiro Así es Mi compa de Santa Rem Un saludote No te va de la marca Edith Urias Chiquilla No, macita ella de Guerrero Negro Todo pinche Acepteado Daira Morales Tlacagestados Carmen Cazares del Villar Es que me moque Karencita AR de Apodaca Un saludote Para que no se se reí Alex Pinoza Torres Susi Gómez Preciosa Me da ganas de regresarme Para la Zaira 420 La más locota de Chapulín Un saludote muy firme Esta Chapultepec Y a su amiga la mamacita de la Cristina Chiquita Tania Martínez Arreola Mi esclava sexual Y a mi encervallos Sheila Tapia Carla Hernández Un saludote mujer Cristóbal Arce El primer hombre Fíjense de todos los cabrones Que ven en mi Facebook Y lo único que yo que se atrevió A pedirme saludos El primero Un saludote bien firme Más agreguenlo Cristóbal Cisneros Agreguenlo en el Facebook Patos acá Tiene un pinche Lobo 2015 Adi Jacqueline León Hola guapo hermoso y suelo precioso Gracias Fue tantos halagos Macías Michelle Hermosura de Punta Banda Un saludote Tampoco no Tampoco no Tampoco no Vamos a esta punta banda Keny Hernández Besos y caricias Karina Martínez Un saludote Lisa Baleta Un saludos a esta punta banda Keila Castillo Corazón, corazón, corazón Miroslava Navarro Un saludote Glenda Migdel Corella Por primera vez Por primera vez Me dan saludos Guapísima esa señora Me calmo con ella Me caso a la verga No he trabajado la maquiladora Sandy Torres Saludos Mari Gaitán Mamacita Marisa Huerta Ruiz Diana Rosana Un saludote Tampoco no El gabacho Mami Josephine Sánchez Verdugo Un saludo Chiquita Castellanos Chiquitita Bonnie Ibrea Aime Saludos mami Espe Urso Avargas Para el jotolón del drama Saludos Vane Hernández La chica de los cocos Carolina Valles Chiquita Creo sales por el pana La verga Buena Loca Prince Un saludote Fallezca así como mi prima Elena Navarro Careli Cruz Los Rodríguez Un saludote Dele sus pinches caballos Claudio Ceyana Hernández Un saludo Cristelita Tavison Mi amor Dice Un saludote Para mi Para mis amigas Ana Mirna Denise Glenda Ana Teresa Esa luz En mapaya La Shona Buvaldara Leticia Anguiano Dice ¿Cómo no? Aquí está el saludo cabrón No me has diciendo Que yo no lo hice Violeta Lozano Silvet Pérez Magicalita Márquez Yo bebé Aunque no me quieras Claro que te quiero mi amor Yo le quiero mucho a usted A todas Las quiero un chingo Pero Muy cabrón Usted Gianni Valdadín Maldodinos Mi amor Top secret Gaby Noyola Saludote Mija Dani Reina Jacqueline Zavala Mameta Mamita Danale Robles Klein Jessy P. Vale Saludos Santiago Alondra Diana Ayala Carazancito Bebé El Hugo Lozoya Yannet Morales Ed.com Un saludo Pato Compil Un saludo Para mi vecina Y amiga de toda la vida Yaja Guajardo La Vaquera Anel Ruiz Romero Licenciada Díaz Licenciada Licenciada Con todo respeto Saludos Mujer Gabriela Hernández Glees Vamos a actualizar La página Saludos También Para mi canalito El Hashtag El Roberto El Morfis Toda la clica Carlos Magaño Un saludo También Por ahí Mi compa Tony Torres El Smoky Saludote Lidia La Chiquita Rodríguez Mamacita Me encanta Bésame Falté yo Nerida Aguilar Último saludo Estos fueron los saludos Espero les haya gustado Con su compa El Sender Este Que andamos Chambiando Día Día Haciendo Jó Día Móni